El Máster Universitario en Negocios Internacionales nace del deseo compartido de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra y del Gobierno de Navarra, quien en su plan internacional detectó la necesidad que tenía el tejido empresarial Navarro de profesionales altamente cualificados en comercio exterior y nuevas tecnologías para acompañarles en sus estrategias de internacionalización. El Máster en Negocios Internacionales presenta una buena combinación de profesorado universitario y de profesionales en activo en empresas y organizaciones en el ámbito de la internacionalización. Esto hace que los estudiantes reciban conocimientos teóricos, pero también que conozcan la problemática a la que se enfrentan las empresas en su día a día en la salida al exterior. Este Máster Business International o Negocios Internacionales de la UFNA forma parte del programa Naex Talento de Gobierno de Navarra. En Naex Talento pretendemos formar personas especialistas en comercio internacional. Para este programa seleccionaremos 10 de las personas inscritas en el Máster que durante 12 meses realizarán prácticas en las antenas que el Gobierno de Navarra tiene en India, China, México y Estados Unidos y también en algunas de las oficinas de comercio exterior del Gobierno de España. Tras esta primera experiencia práctica dentro de los equipos que actualmente están acompañando a las empresas navarras en su implantación en el exterior, podrán pasar a hacer prácticas un segundo año en una de las empresas navarras que ya está implantada en destino, pudiendo poner en práctica todo lo que han aprendido en el Máster. Un programa ambicioso y exigente, teórico y práctico, que dará como resultado personas altamente cualificadas para ayudar a las empresas navarras en su internacionalización. de la U.S. de la U.S. de B drawings de La Magandadrza de la U.S. de Philadelphia